No tengo nada, el primer sencillo de Alejandro Sanz de su nuevo álbum que se publicará en 2019, el cual ofrece un extraordinario ejercicio de tensión poética en la plenitud expresiva de su carrera. De mensaje profundo, pero al mismo tiempo con calado universal, el tema aborda esa inalcanzable obsesión del ser humano por poseer cosas cuando, en ese empeño, no es dueño de nada. ¿Por qué bien pensado, de qué somos dueños en realidad? Al final estamos muy acostumbrados a vivir en el pasado y en el futuro, que son dos tiempos verbales que no existen. El pasado se fue, y el futuro aún está por llegar, y tampoco sabemos si llegará. El presente es lo único que tenemos. No tengo nada es una canción grande, pero al mismo tiempo respira y transmite el trabajo del artesano que trabaja con las manos. El single contó con la producción de Julio Reyes Copelo, con quien ya trabajó en el álbum La música no se toca en 2012, Alfonso Pérez, músico que lleva acompañándolo desde 1997, y el propio Sanz. Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018, en los Art House Studios y Moe Studios en Miami, Florida, el sencillo incluye un exquisito arreglo de cuerdas escrito por Julio Reyes y Alfonso Pérez e interpretado en la canción por The City of Stragge Philharmonic Orchestra. Con guitarras acústicas de Alfonso Pérez, piano y teclados de Pérez y Reyes, y Larnet, Lewis, Snarky Papi, a la batería, no tengo nada contó con Trevor Musi, Lady Gaga, JL o Jason Derulo, como ingeniero de mezclas y el mastering de Jim Grimaldi, para Basis Mastering. Asimismo se estenó el video de No Tengo Nada, el cual corrió bajo la batuta de llame de la Iguana, fotógrafo, diseñador y realizador, mismo, que se filmó en Miami. ¡Suscríbete al canal!